La emoción de la cacería, narrado por Carlos Vásquez Incluso después de las tres campanadas que siguieron al cierre de las Puertas del Sol, Piltover continuaba llena de vida, vida que se interponía en el camino de Caitlyn. Corrió a través del muelle creciente, abriéndose paso entre los juerguistas de medianoche que deambulaban por el elegante paseo de cafés y restaurantes. Los clubes sociales empezaban a vaciarse, al igual que los teatros dentro de la Galería del Dibujante, por lo que la calle no tardaría en llenarse de gente. Si no atrapaban a Debaki pronto, lo perderían. ¿Lo ves? Gritó Moján desde atrás. Si pudiera verlo, ya lo tendría bajo la mira. El rifle Hextec que colgaba del hombro de Caitlyn estaba cargado y listo para disparar, pero necesitaba un objetivo y Debaki era más veloz que un conejo asustado. Había robado tres talleres de clanes, que ellos supieran, en las últimas cinco semanas, y Caitlyn lo culpaba de otros dos más. Tenían la corazonada de que estaba planeando algo gordo, así que Moján y ella habían estado vigilando uno de los talleres de la casa Morichi y, en efecto, Debaki había aparecido. Aunque no lo supieron hasta que los faroleros encendieron las luces calle abajo, momento en el que Caitlyn vio su reflejo en el cristal de la cafetería de enfrente. Debaki la había visto en el mismo instante y salió huyendo como una asustadiza rata de muelle. Caitlyn se detuvo bruscamente en el siguiente cruce. Las llamas enjauladas en lo alto de las farolas acanaladas bañaban con una luz ámbar y cálida las caras sorprendidas de la gente que la miraba. Sus ojos celestes saltaron de persona en persona, buscando la silueta inconfundible de Debaki. Un hombre joven cruzó la calle en su dirección. Tenía las mejillas coloradas por el júbilo de la noche. Le hizo señas con la mano. —¿Busca a un hombre que se dio a la fuga? —le preguntó. —¿Un tipo con un sombrero muy grande? —Sí —respondió Caitlyn. —¿Lo ha visto? ¿A dónde se fue? El joven señaló hacia la izquierda y dijo, —Se fue por ahí a toda prisa. Caitlyn siguió su mirada y observó a varios amantes del teatro saliendo de la galería del dibujante. Una estructura abovedada con vitrales y columnas de hierro. Se mezclaban con vendedores de comida callejera y bailarinas en busca de algún inocentón adinerado. Mohan por fin la alcanzó. Estaba sudando y respiraba con dificultad. Se agachó y apoyó las manos en las rodillas. Traía torcido el abrigo azul de su uniforme y tenía el sombrero inclinado echado hacia atrás. —¡Sabía que intentaría perdernos en la multitud! —dijo mientras tomaba aire. Caitlyn se detuvo un momento para estudiar al generoso juerguista que le había indicado el camino. Su ropa había sido confeccionada a la medida y seguramente no le había salido nada barata. Pero los puños ya estaban raídos y los codos desgastados. Entornó los ojos al darse cuenta de que eran los colores de la temporada anterior y que el cuello de su traje tenía un año pasado de moda. Adinerado, pero no le ha estado yendo muy bien. Mohan se volvió hacia la calle abarrotada. —¡Vamos, Caitlyn! ¡Sigamos o lo perderemos! —exclamó. Caitlyn se dejó caer sobre una rodilla para observar la calle desde una perspectiva diferente. Los adoquines estaban resbaladizos por la lluvia de la tarde y habían soportado ya muchas pisadas. Desde este ángulo, distinguió marcas de tacones sobre las piedras. Marcas que solo podría dejar un hombre que intenta huir. Pero no se dirigían hacia la izquierda, sino hacia la derecha. —¿Cuánto te pagó de Bucky para que nos dijeras eso? —le preguntó Caitlyn al joven con ropa pasada de moda. —Si fue menos de un jex de oro, te estafó. El joven levantó las manos. —¡De hecho, fueron cinco! —respondió antes de darse vuelta y echarse a correr hacia la multitud con una pequeña risa. —¿Pero qué? —exclamó Mohan mientras Caitlyn salía disparada en la dirección opuesta. Había perdido segundos valiosos, pero sabía exactamente hacia dónde estaba yendo de Bucky. Pronto dejó atrás a Mohan, su compañero ocasional fanático de las tartas azucaradas que la mujer del inspector de distrito les preparaba. Caitlyn dibujó una trayectoria serpenteante a través de la ciudad, a lo largo de callejones poco transitados y senderos sinuosos entre los tejados de grandes almacenes con fachadas de ladrillo. Cortó camino a través de calles ocupadas, lo que suscitaba gritos de enfado de aquellos a los que apartaba del camino. Cuanto más se acercaba al gran desfiladero que cruzaba Piltover, más estrechas se volvían las calles, pero apostaba a que conocía los atajos de Piltover mejor que de Bucky. Luego de una decena de curvas y giros, emergió en una calle tortuosa de adoquines ondulados que seguían la línea dentada del risco. La calle estaba sumida en la sombra. Se le conocía localmente como la calle del descenso, gracias a la ruidosa transportadora gextráulica que había al final de esta y que funcionaba hasta altas horas de la noche. La cabina de marco de hierro no se había abierto aún. La rejilla de rombo seguía cerrada. Un grupo de 15 sonitas, muchos de ellos embriagados, se había reunido alrededor de la taquilla. Ninguno era el hombre que Caitlyn buscaba. Se giró y se puso de cuclillas, y apoyó el cañón del rifle en un cajón que mostraba la marca del Clan Medarda. Propiedad robada, sin duda, pero no tenía tiempo para comprobarlo. Caitlyn colocó el interruptor del fulminante del rifle en posición vertical. Un zumbido sutil empezó a escucharse desde la recámara del arma mientras se preparaba para disparar. Apretó la culata del rifle contra su hombro y calmó su respiración. Presionó la mejilla contra la culata de nogal y cerró un ojo para apuntar a través del lente cristalino. No tuvo que esperar mucho tiempo. Debaki dobló la esquina. Su gran abrigo ondulaba tras él y su sombrero dibujaba una gran silueta. Parecía no tener prisa, pues creía haber despistado a sus perseguidores. Llevaba un maletín con esquinas de latón en su mano de garras metálicas. Un detalle vulgar que Vi aseguraba se había hecho en uno de los salones de amplificación clandestinos de Sun, cuando era un joven sin mucha idea. Caitlyn centró la mirada en la monstruosidad neumática y apretó el gatillo. Un destello abrazador de un color naranja rojizo estalló de la boca del rifle y la mano de Debaki se desvaneció en una explosión diminuta. Gritó y cayó derribado. Se le cayó el sombrero al tiempo que el maletín besaba el suelo. Debaki alzó la mirada, con los ojos llenos de dolor y sorpresa al ver a Caitlyn. Intentó correr, pero eso era justo lo que Caitlyn esperaba. Con su pulgar alternó un interruptor localizado en la culata y volvió a apretar el gatillo. Esta vez el rayo de luz golpeó a Debaki en la espalda y explotó en una red de energía chisporroteante. Debaki arqueó la espina dorsal y cayó al suelo, donde siguió retorciéndose. Caitlyn bajó el rifle y se lo colgó del hombro mientras avanzaba hacia Debaki. Los efectos de la electrored se estaban apagando, pero no se levantaría en un buen rato. Caitlyn se inclinó para recuperar el maletín que había soltado y meneó la cabeza en señal de desaprobación. ¿Cómo? Balbuceó Debaki entre los espasmos que castigaban su cuerpo. ¿Cómo supe hacia dónde te dirigías? Completó Caitlyn. Debaki asintió, aunque el movimiento fue errático y forzado. Tus robos anteriores no tenían mucha importancia por sí solos, pero cuando los analicé como parte de algo más grande, me pareció que estabas reuniendo los componentes para construir una versión del mosquete jexileno de Bishla. Explicó Caitlyn. Se arrodilló junto a Debaki y colocó una mano sobre su cuerpo rígido. Y como todos sabemos, esa arma fue prohibida por ser demasiado peligrosa, ¿verdad? Nadie en Piltover se atrevería a tocar ese tipo de jex prohibida, pero ¿no lo haría alguien de Noxus? Pagarían una fortuna por algo así. Supongo. Solo que para poder sacar de la ciudad algo así, tendría que ser a través de uno de los contrabandistas menos respetados de Zon. Esta es la única ruta rápida que conduce a Zon y que sigue funcionando a estas horas de la noche. Tan pronto vi que no intentarías ocultarte en Piltover, supe que lo único que tenía que hacer era llegar al transportador antes que tú y esperar. Ahora tú y yo vamos a tener una buena charla y vas a contarme para quién trabajas. Debaki se quedó callado y Caitlyn sonrió mientras se inclinaba sobre su cuerpo tendido. ¡Lindo sombrero! Dijo Caitlyn. ¡Suscríbete al canal!